Salve, bendita, maya misericordia, mi vida. Buenos días, somos del Instituto de las Hermanas Misioneras Servian. Nuestro carisma, nuestra espiritualidad es ser pobre con y para los pobres en la evangelización de las familias, en las parroquias más alejadas o necesitadas. Solo que aquí en esta arquidiócesis de Tijuana estamos haciendo un pequeño paréntesis, ¿verdad? En el funcionamiento, más bien dicho, en la práctica de nuestro carisma, porque estamos atendiendo la casa del migrante de nuestra señora de Guadalupe en Tecate. Nosotras tenemos 35 años de fundadas. Gracias a Dios, nuestra fundadora vive todavía. Nuestro carisma es servir a Dios con y para los pobres. Nuestro lema, ser misionera servia, es ser llamada a la santidad.